Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día de Todo el mundo a tus pies siento lastimado Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo tomo en tu voz las veces que ya no vas Porque yo sé que sufres por él Aunque fijas el fiel Mira si yo te conozco bien Que me atreve de ti a curar Que no dudas supo a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a curar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a curar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a curar que vas a regresar Y así yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Me atrevería a curar que vas a regresar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a curar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Me atrevería a curar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Me atrevería a curar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a curar que vas a regresar Que te conozco bien Me atrevería a curar que vas a regresar Que te conozco bien Gracias.